Y vamos a arrancar, bien como el culo, como siempre acá, porque acá somos profesionales de arrancar como el orto. ¿Ves? Ya empezamos con el troleo de cámaras. Me gusta, ven ahí, mirá, vienen para allá y me ponen a aquella. Ahora acá, pero ahí está, muy bien. Ahora para acá y para allá, perfecto. Ahora sí, ahora me quedo acá. Estamos con Manuel que no entiende nada de qué está pasando. ¡Qué confusión! Lo menos profesional posible. Manuel Buscalia, periodista relacionado a la música. No te voy a decir el error. Gracias por la invitación. Porque ya me corregiste antes, estuvimos charlando un poco mientras nos comíamos una empanada. Te comiste nada más. ¡Tres empanadas! ¿Tres te comiste? No, hay que pagarla aparte. No llegué. ¿Qué? Claro, una... Bueno, parame. Una la pone producción ya a partir de eso. A las otras dos tengo que antillar. Tenés que dar parte, yo te ayudo con una. Gracias. Che, ¿cómo estás? Gracias, de verdad. Un placer estar acá. Yo bien, medio resfriado, pero bien. Hay Coca-Cola, así que ya está. ¿Es Coca-Cola, estamos seguros? Sí, había un Fernandito en el programa anterior. No, porque lo vi a los chicos, saqué vos, saludos ahí a los pibes que estaban ahí, auspicio a Fernandito. Tengo miedo de que nos hayan puesto, que terminemos mal. Sí, no, no, no. Creo que no, no pusiste nada, vos, ¿no? No, solamente como. Igual confío muy poco, así que probablemente. Bueno, ya fue. Vamos a arriesgarnos. Si arrancamos a vomitar, bueno, ya saben, estuvo medio complicado. Hoy la iluminación está mejor, muy bien, ¿eh? Bien, ¿quién fue el de la iluminación? Usted, señor. Che, un aplauso, la verdad está bárbaro esto, ¿eh? Me gusta. Un aplauso en el chat, tuvimos acá el chat, el aplauso de Twitch. Es increíble. No sé si estás muy, conoces mucho el mundo de Twitch. Sí, sí, estoy al tanto. Estás al tanto, te copa. De hecho, me copa y la verdad es que tengo ganas, bueno, para los que no me conocen, yo soy periodista de música, trabajo en Rolling Stone, ahí soy redactor y manejo las redes sociales. Y aparte estoy muy metido en el tema de las batallas de freestyle, de hip hop, escribo para Red Bull. Soy básicamente el que hace las notas para la web de las competencias. Así que estoy pensando, tengo muchas ganas de hacer algo por Twitch de música. Y estábamos hablando un poco de eso. Estábamos hablando un poco de eso. Pero iba la nota y yo decía, es una muy buena idea. Porque, tipo, es muy, muy, muy viral el tema. Es muy popular el tema del trap, hip hop, todo, las batallas. Tipo, la gente está muy al tanto y no solo los chicos, sino que todos. Tipo, 20, 25, 30 años, tipo, la pegó fuertemente por ahí. Puede ser algún contenido bastante interesante. A ver, que se tire un free, ¿no? Pero yo no sé hacer free, yo soy periodista, pero bueno. Que se tire un free, ¿viste? Cualquier cosa. Bueno, pero podemos, vamos a traer, un día podemos traer a alguien que se tire un free acá. Sí, sí, obvio, obvio. Yo no tengo ni idea, yo te puedo cantar un tema o algo así, pero no te puedo meter cuatro rimas, ya me cagaste el chat. Estábamos con el chat, ¿qué pasó? Estábamos con el chat, ahí está, coño. Ahí va, ya está. Sufudar. Estábamos copados de la gente ahí hablando, no podíamos seguir. Hoy va a salir un programa un poco más relajado, ya se nota, ¿no? Arrancamos. Me gusta, me gusta el ambiente que se genera igual, ¿eh? Ya me senté acá, tranqui, tomando algo con el duende. Arrancó, tranquilo, no sé si... Vos le pusiste algo a esto, me parece. Perdón, me voy a arriesgar, yo me voy a arriesgar. Yo tomé un poco. Vamos, salud, vamos a ver. Salud, salud. Si nos pasa algo, ¿qué es obvio? Es un wixcola. Manaos, ¿estamos buscando algún sponsor de bebida de esto? Crush. ¿Puede venir, sí viene? Manaos, ¿viene? ¿Quién viene? Viene bien Manaos. Crush. Alguna de esas como... Está bien, es coca. Una que tiene que revivir. Crush en un momento era fuerte, ¿eh? Sí, había una propaganda en la tele, me acuerdo. En los late 90. Estaba ahí como... Era como, Crush era respetable. Después no sé qué pasó. Después no sé qué pasó. Sí, se pinchó fuerte. Bueno, vamos a arrancar un poco hablando de cómo comenzaste vos tu carrera en el mundo del periodismo. Pero quiero ir a esos momentos, a esos principios, a esos principios, cuando eras un niño y decías... Ah, el manu de 13 años que quería ser periodista de música. Que se cuqueaba fuerte, seguro, y tenía sueños también, que no eran solo sexuales, seguramente No solo sexuales, pero había sexuales, por supuesto, y cada quien no. Ya en ese momento empieza, ¿viste? A picar un poco, decir qué está pasando. Sí, de hecho, me pasó, mirá, yo tenía 13 años, todo fue gracias a una película. ¿Estamos hablando de cómo empezaste, no? No, 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 ¿cómo empezaste? Con el periodismo musical. Con la Coca-Sarle, ¿viste? Lo otro no recuerdo cómo fue. No, con la Coca-Sarle. Somos jóvenes, con la Coca-Sarle, me parece. Ah, ya era viejísima. Ya estaba, ya no sé si estaba. Lo vi a mi viejo una vez, viste que estaba con la Coca-Sarle. Un garrón, ¿viste? Lo vi a mi viejo que estaba mi viejo tocando, dije, ¿qué estás haciendo, Pano? No, 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 salía ahí maravilla. Todavía estuve ahí maravilla, no te metas ahí. No, tenía 13 años y vi una película que se llama Casi Famosos. Se la cuento para los que no saben de qué estoy hablando. Yo no la vi. Igual soy malo para los nombres de películas, malísimo. Porque capaz que me la contás y digo, oh, va a ser creyente. Mirá, te cuento, básicamente la historia es un pibe de 15 años que escribe para un diario ahí del colegio y termina pegando una nota con una banda grosa de rock. Entonces le mienta a la revista Rolling Stone de Estados Unidos, les manda como una carta en ese entonces, en los 80 por ahí, y le dice, che, mirá, conseguí esta revista con esta banda, les interesa. Y le dan la nota, le dan la tapa de la revista y el pie se va de gira con la banda para escribir ese artículo. Mirá. Yo le dije, ya está. Yo quiero vivir de esto. O sea, existe, te pagan por irte de gira con bandas. Dije, ya está, es lo mío. Claro. A mí me gustaba mucho la música. Mi vieja desde chico, ella es muy melómana, me hizo escuchar mucho rock, jazz. Entonces dije, o sea, yo siempre curtí el ambiente. De hecho, en un momento quise ser músico, tuve ahí unos años de estudiar música en un conservatorio. Mirá. Pero me di cuenta que nunca fui, digamos, el periodista que se muere por tocar. Siempre la música fue más por otro lado. Más de vivir la experiencia. Vivir la experiencia. ¿Sabes lo que más me copaba cuando era pido? Me acuerdo que agarraba las revistas o el diario y decía como, leía una nota de un recital al que yo no había podido ir, o que no iba porque era chico. Decía, ah, yo quiero hacer esto, como le quiero transmitir a la gente como que no puede ir a un recital, ¿qué pasó? Claro. No solo hacer una lista de temas, que eso ahora está, digo, te metes en set list, está online. Si no, por transmitir la experiencia, las sensaciones, las emociones. Siempre me gustó por ese lado. Así que vi esa película y dije, listo, loco, yo quiero hacer eso. Quiero ser periodista de música. Bueno, ahora qué carajo hago, ¿no? Porque también yo pensaba... Claro, decía, y encima escribir, o sea, el formato es medio extraño, porque tipo, no es fácil cambiar de sensaciones, ¿no? Total. De lo escrito a lo que es una experiencia en vivo, que es audiovisual. Estás ahí, sentís, el calor de la gente, la música, las vibraciones. Es tipo, eso, a transmitirlo a, en su momento, una máquina de escribir. Sí, sí. Ahora tengo una computadora. Escribir, digo, leer a alguien, es difícil leer algo y sentir la empatía, que el otro tenga empatía con lo que a vos te pasa para que te sienta lo mismo, o algo similar, digamos. Es algo jodido que, de hecho, me costó un montón de trabajo poder lograrlo. Pero salteo, me vengo un poco a la actualidad, me pasa a veces, y está buenísimo, que me escribe gente que no conozco, para decirme, che, loco, leí tu nota que hiciste recital de Metallica, no sé qué, como me encantó. O una vez, me acuerdo, también me escribió una chica, che, mirá, leí tu nota, ya la verdad, al que hiciste a Slash, no sé, y la verdad que la leí, me emocioné, como, viste. Y esas cosas, como que... Es increíble. Aunque sea una persona que te escriba algo, es como, ya está, viste, listo, hice cumplir lo que quería. Yo te entiendo porque a veces, no sé, algún video, algún momento, me cagué de risa con tal cosa, vos decís, terminás afectando con lo que vos hacés a alguien, y eso es una sensación, positivamente, ¿no? Obvio. Obviamente la podés cagar, pero la idea es afectar positivamente a la gente, y es muy movilizado. Sí, y ahí también te das cuenta de la responsabilidad que tenés, que parece medio una gilada, pero, digo, no sé, sobre todo en los medios, el periodismo, que hay mucha berreteada, lamentablemente. Estábamos hablando un poco de eso. Estábamos hablando un poco de eso, de que, no sé, Dios. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a hablar de todo. Fue un tema que, tipo, arrancó, de eso vamos a hablar, pero continuando. Sí, digo, si yo agarro y, no sé, le miento a la gente, aunque parezca una boluda, digo, pero, digo, quiero contar que pasó algo en un recital que no pasó, para hacer mi nota más interesante. Claro. Digo, hasta temas graves, no sé, estábamos charlando afuera, yo estuve en Olavarría, cuando fue el último show del Indio Solari, que tuvieron 400.000 personas, murieron dos personas, y ahí, bueno, después, si querés, nos metemos, pero, bueno, era un tema donde tenías que contarlo con cierta responsabilidad, porque lo primero que pasó es que yo, cuando salí del recital, Telam, la agencia de noticias nacional, sacó un comunicado que decía que habían muerto siete personas. Y era mentira. Claro. Y los tipos lo sacaron porque querían tener la noticia rápido, estaban apurados, y después inventaron muertes. Claro. Entonces, vos decís, una boludez en un recital, ¿no? Pero los que tienen que contar eso, digo, si no están capacitados, si no tienen cierta, no sé si llamarlo ética, pero cierta responsabilidad con los lectores, con los oyentes, con la gente que te ve, con los espectadores, ¿no? Con tu comunidad, digamos. Puedes cagarla fuerte. Eso pasó, ¿no? En un momento, tipo, el periodismo dejó de ser como que el que hablaba era respetado. 100%. A 100% ir buscando constantemente los números, ¿no? Tipo, el titular más llamativo a costa de cualquier cosa, de inventar muertos, de bardear a cualquier persona. 100%. De sacar gente que opine de cosas que no sabe, tipo, y hablan de cualquier cosa. Sí, sí. Y eso constantemente se ve. Tipo, y están perdiendo un montón de ese respeto que en un momento quizás tenían, o la gente buscaba, decían, no, este periodista, tipo, cuando habla, habla la posta, tipo, va la fuente. Ahora es todo, es copy-paste, tipo, todo, control-c, control-b, control-c, control-b. Es que ahora lo que pasa, lamentablemente, los medios es que no saben, lo que yo pienso, por lo menos, es que los medios más tradicionales no saben, están como medios mareados y perdidos. ¿De qué hacer? Con todo esto que está pasando. Claro, ¿qué hacen? Desde Twitch, Instagram, los nuevos medios, por llamarlos de una forma, no llamémoslos así. YouTube, que es, tipo, indegable, que es una bestia. Ni hablar. Entonces, en esa búsqueda de tratar de actualizarse, en vez de por ahí escuchar a los periodistas más jóvenes, a las nuevas generaciones, o darles más lugar también, siguen estando los de antes. Entonces, nada, hay un apuro de, bueno, pasó esto, listo, saquémoslo, no importa, que salga rápido. Hay un apuro. Y al final te das cuenta de que si vos tenés contenido de buena calidad, en el formato que seas, acá, en tu plataforma de YouTube, en Twitch, en las redes, y haces un buen contenido, sos genuino, y respetas al espectador. Yo creo que la gente, como en el pasado, en los tiempos de antes, sigue siendo agradecida con uno. Obvio, sí, es un buen contenido. Y seguís creando una buena comunidad de gente que te respeta, si vos también los respetas al otro. Me parece que es como clave, que sigue estando eso, y que lo único que están generando así los medios es que los espectadores, que las audiencias, los formatos que sean, vayan a buscar a los referentes a otro lado. Por eso, en vez de ver la tele, el noticiero, siguen a alguien en Instagram que dice las noticias, o no sé, por decir algo, ¿no? Y antes el contenido también se transformó de cómo se consume el contenido. Antes vos consumías de forma pasiva. Vos ponías en la tele y tenías tres canales, el resto era una poronga. La apuesta era esa. Había tres canales. Y vos dejabas el canal y consumías lo que había. Veinte minutos de publicidad por hora, te comías. Esperando. Mirá, yo me acuerdo, tenía, no sé, trece años, y me clavaba viendo Match Music, One TV. Es una locura para los más chicos, se van a pensar que esto es una estupidez. Pero a vos te habrá pasado también. Esperando tus bandas preferidas, te quedabas, no sé, esperando a las dos de la tarde, ahora vas en el top ten, esperando como un boludo una hora para que pase el video. Para escuchar el videoclip. Para escuchar, para ver el videoclip. Y ahora en dos segundos, agarrás el celular, como lo hace cualquiera, obvio, te metés en YouTube. Es todo streaming, es todo vos buscás el contenido. Ahora es todo un demand. Cada uno puede tener lo que quiere cuando lo quiere. Entonces, claro, la tele quedó... Chau tele, perdón. Sí, no, no. O sea, la tele de por sí, la tele es la tele, ¿no? Pero los programas, tipo, de cómo están, están apuntados a una audiencia mucho más adulta. Y ya está más geronte, diría, más anciana. Porque la mayoría de los pibes, tipo, 30, 40, 20, ni hablar, ya debajo de los 20 años, nadie, casi nadie, ni directamente ni mira la tele. O sea, ni ponen la televisión. De hecho, bueno, yo tengo 28 años, soy periodista y yo en mi casa no tengo cable. Lo saqué porque consumo todo online. Digo, lo único que veo en la tele, digamos, es online. Sí, todo lo pone el voo. Aparte, lo tirás desde el celular. Que lo pongo en la tele desde mi celular o hasta desde la computadora. Pero no miro nada de cable. Claro. Digo, y yo ni quiero decir, tengo un hermano 20 y para abajo ni hablar. Ya está, no existe más. Y cada vez creo que es una tendencia que va a ir aumentando porque cada uno puede tener, quiere tener el contenido de calidad que quiere en el momento que quiere. Ya no existe esto de esperar algo. Digo, lo que sí me parece que sigue estando bueno. Lo único que mantiene tal vez la tele son los deportes, los eventos en vivo. Digo, los partidos de fútbol, que se consiguen online también. Pero me parece que el vivo es lo único cuando, no sé, digo, estamos nosotros. La gente te quiere ver a vos. Bueno, espero el viernes a la noche para verlo al duende en su programa y ahí me conecto. Que si no, después también lo va a poder ver, obviamente. Claro, después está resubido, queda acá. Pero eso genera como cierta cosita de, bueno, a ver con quién va a estar el duende este viernes. Lo voy a esperar, me quedo en casa, lo pongo. Me parece que es el único momento que un espectador o una audiencia logra conectarse o espera un contenido porque sabe que lo que va a ver le gusta, funciona. Y yo creo que la tele igual puede aprovechar. O sea, para mí no es que, tipo, está muerta un poco por cómo lo están haciendo ellos. Por cómo lo están manejando, básicamente. Pero por los recursos que supieron tener, ¿no? Durante tanto tiempo y el poder que tienen. Podían aprovechar para hacer contenido con más producción y de más calidad. Y estábamos hablando, tipo, por ejemplo, de los MTV. La otra vez también hablábamos con Aletaranto de los MTV Plague. Estaban zarpados. Total. Y ese nivel de producción y todo, no se puede hacer en cualquier lugar. No lo puedo hacer yo, ¿verdad? Acá vamos a hacer un MTV Plague de ese nivel como lo hacían. Y antes hacían ese contenido de calidad que la gente, tipo, lo quería consumir y esperaba y todo. Y hoy en día no se ve tanto eso. Se ve que están como constantemente buscando los titulares. O, bueno, como MTV se fue a la mierda de lo que era. A todo reality. Sí, sí. La cariña. Sí, bueno. Yo ya no sé ni qué hay hoy en día. Pero sé que, tipo, 2000, no sé cuánto. 2008, por ahí arrancaron, tipo, con lo, no sé, más o menos en ese tiempo. Sí, básicamente dejó de ser un canal de música para convertirse en un canal de series reality y medios extraños. Que era todo como para llamar la atención. Que se sacaban a palo, gente, minas, chabones. Bueno, ahí te das cuenta, digo, la desesperación, ¿no?, de los medios. Justo, bueno, hablando de eso de MTV en Plague, recién pensé que llegaba medio tarde porque estuve en un MTV en Plague que están grabando. Es una banda de México que se llama Los Ángeles Azules, que es una banda que no es tan conocida acá, pero es como la banda más importante de México y es una banda de cumbia. Entonces, no sé, ahí te han invitado artistas como Julieta Venegas, Juan Ingaramo, invitaron a Adrián D'Arge, los invitaron a muchos artistas nuevos de acá para hacer ahí un mix. Claro. Y porque MTV también está buscando un poco eso, ¿no?, de alguna forma. Con artistas clásicos, hacer el Unplague de una forma más moderna, digamos, después también tener el contenido online. Están tratando de encontrarle esa onda. De encontrarle esa onda. De encontrarle... Lo que está molando es que lo pueden hacer, saben que lo pueden hacer. O sea, y si escuchan tipo a la gente que tiene esas buenas ideas y las llevan a cabo, probablemente también tipo como resurjan un poco de esos contenidos que capaz que no se consuman tanto en vivo en ese momento, pero después lo pueden resubir en YouTube o en otras plataformas. Pero es lo mismo que pasó, digamos, con la industria de la música. O digo, justo yo este año hice una nota para la etapa de espectáculos del diario La Nación en la que hablaba de las estrellas sin discos. ¿Qué son las estrellas sin discos? Básicamente todos los artistas que se volvieron súper famosos y que la están rompiendo y que están dominando. La Industria de la Música sin tener un disco en formato físico. Sí. Como por ejemplo, no sé, Pablo Londra, que ahora, bueno, ahora recién sacó su disco, ahora hace un poquito menos, un mes, pero hasta hace poco, digo, era el artista. ¿Más escuchado de Argentina sin haber sacado nunca un disco? Sí, por YouTube, Spotify. Por YouTube, Spotify. iTunes, no sé. Sí, exactamente. Entonces, ahí justo en esa nota yo hablaba de la industria de la música el año pasado más del 50% de lo que facturó fue por servicios de streaming. Claro. Como Spotify, digo, La Plata, ya ni siquiera viene de los formatos físicos. Donde más factura de la industria de la música es por streaming, por servicios, porque, bueno, para los que no saben, Spotify, Deezer, todos estos servicios de música en streaming tienen acuerdos con las discográficas donde le pagan cierto dinero para poder usar las canciones, no por los derechos de las canciones. Y después las discográficas reparten algo de ese dinero a los músicos, en un menor porcentaje. Claro. Obviamente. Guiño, 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 guiño. Guiño, guiño, sí, después cada artista tendrá su trato. Obviamente, cada artista tiene su link, de acuerdo a cómo decían. Pero bueno, y después el otro dinero son los shows en vivo. Digo, lo otro que sigue garpando, que sigue funcionando ahora, que da de plata, son los tickets de los shows en vivo. Que por eso están costando lo que cuestan en este momento. Sí, están caritos. Y bueno, hay un tema, ¿no? Con el trap y los shows en vivo. Hay un tema de que están buscando un formato ahí. Bueno, el trap, lo que pasa con los artistas es que están viendo la forma. El trap es como un formato, le está costando, digamos, a los artistas argentinos llevarlo al vivo. Pero porque bueno, la realidad es que los, me parece que, digo, yo los aplaudo a todos los chicos nuevos, los respeto un montón, de hecho conozco a varios, digo, de Duque, Pablo Leondra, a vos, porque son pies de 20 años que de un día para el otro, de una semana para el otro tenían millones de reproducciones. Entonces, como que hay que bajar eso, digo, saber cómo llevarlo adelante y se están empezando como a preparar y creo que con el tiempo, digo, yo he visto shows de los primeros de Duque ahora y el pie mejoró un montón y yo le tengo fe que la va a romper, digo, y que de a poco lo está haciendo. Porque mucha gente, viste, si escuchás también gente más grande es como, no, son robots cantando. Porque bueno, a ver. Claro, a lo que voy yo es que tipo, el nivel de producción que tienen en sus temas, tipo Spotify y eso, el nivel de producción que tiene, después no sé si pueden hacer esa misma performance en vivo, les cuesta mucho. Es muy difícil llevarlo al vivo porque el trap básicamente es el autotune, que es el efecto que te distorsiona la voz, que bueno, te sirve en el autotune. Te la ponen una nota. Sí, sirve para muchas cosas, sirve para afinar, pero también si sos creativo se puede usar hasta con una herramienta, que no solamente para afinar, sino distorsionar la voz, dar un efecto más robótico, extender una nota, sirve para muchas cosas, que es básicamente todas las canciones del trap son con autotune. Ese sonido llevado al vivo es complicado. Sí, sí, es complicado. Es complicado porque a veces encima en muchas canciones donde suele haber muchos feeds, muchos artistas al mismo tiempo, se mezclan los sonidos, las voces y quedan, viste, como muy desprolijos, se enchastra. Entonces, les cuesta llevarlo al vivo y creo que están viendo cómo darle la vuelta. Y el otro tema son las pistas porque también, aparte de tener sus efectos, la mayoría de los temas no es que hay una banda en vivo tocando, sino que es un DJ que va tirando todas las pistas. Entonces, muchas veces también lo que pasa es que hay un artista del trap que está cantando, tiene muchas pistas pregrabadas de sus voces para apoyar en los coros, para apoyar... Claro, para que suene tan bien como es el tema que vos escuchás en Spotify, el tema grabado, que tiene muchas voces grabadas. es muy distinta. Muy distinta. Es muy distinta. A menos que ya esté el tema armado compositivamente previo a la grabación de decir, bueno, a ver en vivo cómo va a ser esta versión. El tema es que creo que el problema es que muchas veces no piensan, porque no les importa cómo llevarlo al vivo. Entonces, digo, es lo mismo, estamos nosotros dos, queremos hacer una canción, listo. Yo te digo, bueno, mira, yo le grabo cinco guitarras, listo. Vos le grababas tres voces y tres bajos y ahora después lo tengo que presentar en vivo y somos dos. ¿Y cómo hacemos para hacer las cinco guitarras? Entonces, nada, tenemos un DJ que tira cuatro pistas de guitarra y yo toco una, pero claro, de repente dejo de tocar, estoy cantando y la gente dice, pero pará, no está tocando. ¿Y por qué escucho? Entonces hace playback todo el tiempo, me está quedando la guita. Hay mucha polémica con eso. De hecho, pasó algo muy loco con Ed Sheeran cuando vino la primera vez, una vez que más veces acá en La Plata hace dos años y lo que pasó fue que Ed Sheeran lo que hace es, él sale solo, el chabón es un capo, sale solo al escenario con su guitarra. Entonces, vuelves al flaco ahí y con la guitarra empieza a cantar. De repente escuchás efectos batería y toda la gente dice, ¿qué está haciendo playback? No, el chabón tiene una lupera que es un aparato donde, no sé, él por ejemplo hace un tang con la guitarra, hace un sonido con la guitarra con una nota. Entonces, la lupera lo graba y queda sonando. Entonces, él golpea la guitarra tres veces, entonces, tac, 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 suena, queda grabando y eso sigue sonando a lo largo de la canción como la batería. El pibe canta, se ríe, hace ee, más ahí en vivo, pero los hace él, no es que los va tirando con pistas. Los hace él los graba en el momento y los deja sonando y con la lupera, lo maneja con el pie, va manejando cuando tira cada sonido. Ese es el papo. Yo otra vez estuve viendo tipo batallas de lupera, tipo de chabones que se ponen, es una locura. Es un flash eso. Porque tipo, como pueden mutear las pistas y empiezan a armar los temas y van muteando ciertas pistas, van muteando ciertas pistas y en un momento te hace un drop, te sacan una cosa, ¿de dónde lo sacó? Ahora que dijiste batallas hay batallas de freestyle, hay batallas de beatbox, hay batallas de lupera, ¿viste? De DJs, no sé de qué van a inventar, pero... Sí, de todo, de la competencia siempre como que garpa. En cualquier momento si vienen batallas de Twitch y de conductores uno contra otro, no sé. Cagando de trompada. Tipo Celebrity Net Match, este programa que había de famosos agarramos a piñas, bueno, en Twitch, en vivo. En Twitch, puede ser, puede ser. Patentémoslo por las dudas, a ver si... Buena idea, buena idea. Si funciona. Pero sí, la verdad que, volviendo al tema base, que era qué está pasando ahora con los medios y demás, bueno, estábamos hablando un poco afuera de este chico de 13 años. No, locura, locura. Que ganó... ¿900 mil dólares son? 900 mil dólares después de los impuestos que paga allá, acá unos 300, 400 le quedan. Jugando al Fortnite, o sea, increíble. Un aplauso, la verdad, para este chico, por favor. Sí, claro, para quien es un animal. Ojalá todo sea en tu camino. No, es una máquina, tipo, volvió y ya el otro día ya estaba jugando al Fortnite nuevo. Aparte, digo, esto que estábamos obviamente los que nos miran entiendo que lo saben, pero lo que se decía en los medios tradicionales, digo, la gente más de 30 que como, qué pero un pibe jugando videojuegos todo el día, le hace mal a la vista, el nene, viste, como esas cosas y es como... Se va a quedar ciego por jugar. Es un deportista posta, o sea, es alguien que se prepara, que digo, el pibe tenía gineciólogo, o sea, se estaba preparado de verdad. Sí, yo vi hasta una nota de Clarín donde ni siquiera llamaron, tipo, no le preguntaron a nadie el por qué, por ejemplo, del nombre y había una psicóloga hablando, que no me acuerdo el nombre, pero había una psicóloga hablando y referencia tipo, hay que tener cuidado porque su nickname es King, entonces este chico ya tiene como tendencia a sentirse que es el rey y ahora que ganó dinero hay mucho más cuidado todavía porque esto le puede traer problemas de arrogancia graves, tipo, cosas así, tipo, lo inventamos, ¿entendés? tipo, mire que es duende y es como, no tiene nada que ver, es como que empiezan a sacar duende seguro, es porque tiene un complejo con la altura, tipo, no es tipo, tiene alucinaciones, debe consumirte la madre, obviamente, tiene barba, se droga, claramente, barba y duende, listo, ya está, claramente, ¿por qué sacan esas, esas cosas de rancias hacen, porque no son necesarias, tipo, sacan esas conclusiones sin sentido y las tiran ahí como máximas, tipo, what the fuck, tipo, ¿por qué no te llamás, tomás dos segundos de, no te digo que te atienda a él, pero pregúntale a alguien de por qué Nick, se supone el periodismo, yo cuando, digo, antes de dedicarme, focarme solo a la música, hice otras cosas, hasta, no sé, hice crónicas para boca de básquet, por ejemplo, no sé, siempre que traté un tema que no sabías, se pone, vos buscas al especialista de ese tema, te informás, o hacés que la hable y aprendés, digamos, antes de hablar, de hacer la nota, de conocimiento, porque va a salir como el culo, lo va a ver a alguien que sabe, yo no sé por qué se llama Kim, tampoco, no sé por cuál es el, y capaz que porque piensa que es el rey, no sé, pero vos suponerlo y ponerlo ahí como, hay que tener cuidado, hablando del perfil psicológico del pibe sin conocerlo, o sea, una psicóloga. Bueno, y aparte, ahora lo que pasa, digo, es lo mismo, nosotros decimos cualquier burrada ahora, esto lo ve gente, esto se viraliza, cualquiera está filmando en el celular, lo comparte, dice, mirá estos dos boludos que están hablando esto que no tienen ni idea, se entera todo el mundo ahora, no es como antes, pasantes, bueno, lo veías una vez en la tele ni se repetía, no había derecha réplica, decían lo que querían en la tele y listo, es lo que nadie le iba a contestar nada, o sea, si entre los programas no le va a andar contestando a América, bueno, vos decís, perdón, derecho a réplica y yo ya me voy a las batallas de hip hop, no sé, ¿cómo te llevas vos con las batallas? A mí me gusta, de hecho, del tema del trap, hay algunos temas de trap que me gustan, del tema del hip hop y el tema de las batallas, me parece que lo que más rescato yo es el tema de las batallas, me parece que es lo que más skill tiene dentro de este mundo, porque es increíble, tipo, esa velocidad, esas rimas que obviamente tiene un montón de estudio, ¿no? Tipo, no es que de la nada, tipo, viene todo, estudia. Las técnicas para crear estructuras, cómo armar las rimas, es increíble, requieren prácticas, yo hablé con muchos de los chicos que hablé de los competidores de Red Bull, bueno, ahora se viene la nacional dentro de poquito, en octubre, se preparan, o sea, están horas y horas, hasta ocho horas entrenando, digo, no sé, se pone en YouTube beat, tirando palabras al aire, y no sé, le piden a un amigo, bueno, andame tirando palabras, no sé, como digo, anteojos, no sé, vaso, coja. He visto que hay una página, por ejemplo, que vos pones y automáticamente te va tirando palabras. Para entrenar. Entonces vos tenés que andar rimas, y claro, después hay un montón de cosas que tienen que, al culo que tienen que buscar, qué carajo quiere decir tal cosa, o sea, porque, ¿una aposta? 2013 yo cubrí, yo estaba trabajando en ese momento en el canal de la ciudad, y fui a cubrir una de las batallas de Red Bull que ganó de toque, uno más respetado del freestyle de Argentina, que de hecho ahora es jurado, y me acuerdo que había gente, fue en el Estadio Malvinas Argentinas, y había gente, pero como tiene unas 5.000 personas, no sé, no quiero mentir, pero más o menos era, no era algo masivo, conocido, y ahora lo que pasa es increíble, todo el mundo está, digo, hasta, te das cuenta porque las marcas se desavivaron, digamos, las discográficas, todos quieren, lo que pasó con las discográficas, con todos estos chicos que salieron, bueno, del quinto escalón, que fue la competencia que los volvió masivos acá en Argentina, ya por 2016, 2017, donde salieron Duke, y hasta Pablo Londra estuvo ahí, Wos, muchos más, es que me acuerdo que las discográficas, ah, no, esto no, me acuerdo de haber tenido charla con gente, sin dar nombre, pero, no, bueno, esto qué es, y decir, no, pero esto tienen que agarrarlo ahora, porque después, y fue lo que terminó pasando, digamos, que después las discográficas empezaron a seguir corriendo, a tratar de fichar raperos, gente que hace trap, porque dijeron, nos estamos quedando afuera de esta movida, claro, y como cambió todo es increíble, porque digo, cualquier artista agarra, quieres hacer un tema ahora, agarras, lo subís a tu canal de YouTube, no necesitás a nadie, lo grabás en tu casa, si querés, sí, 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 le estábamos hablando la otra vez, que tipo, el grabar es mucho más fácil ahora, obviamente no grabar capaz que al máximo nivel, y todo, obviamente tenés que pegarte con gente que sepa, pero podés hacer un producto de calidad, cosas básicas, sin mucha inversión, con poca plata, podés hacer algo que suene medianamente bien, en tu casa, entonces, obviamente, después sí, si vas a un estudio profesional, te juntás con gente capa, que sabe, vas a hacer algo más pro, igual se nota que hubo una mano, no sé en qué momento, yo no, esto es todo conspiracional, hubo una mano de gente que, tipo, ya estaba metido en la música, de gente, calculo que son productores o algo, que agarraron a algunos, algunos de estos pibes que estaban, tipo, rapeando y todo, y le dijeron, vamos a grabar esto, así, pum, pum, bueno, uno de los referentes ahí fue Omar Varela, de Mova Records, que es el que, Omar es un reproductor, era DJ, y él agarró a Duki, en sus comienzos, a Kea, a EcomparaMás, y lo juntó, que ahí salieron los primeros temas, de Duki, de Kea, Loca, por ejemplo, con Kazoo también, que fue el que terminó remixando Bad Bunny, que fue el tema, como que hizo viral al trap argentino, digamos, cuando Bad Bunny hace el remix, de esa canción, pero, es increíble, porque muy poca gente pudo trascender de Argentina, que también lo hablamos con Ale, tipo, en lo que es el rock, por ejemplo, no mucha gente trascendió, tipo Cerati, Soasterio, sí, Soasterio fue, de hecho, la única banda, digamos, o la banda que más trascendió en toda Latinoamérica, hasta Estados Unidos, pero muy pocos son, de hecho vos, no sé, Charlie García, acá del rock, digo, súper conocido y demás, pero por ahí te vas a, no sé, te vas a México, a México, y no es, no es lo que saca, capaz que alguien que sabe mucho de música, obviamente lo tiene de nombre y todo, pero no es, no logró popularidad, pero, por ejemplo, con Duki sí, bueno, Duki hasta en España, tipo, o sea, no solo en Latam, que capaz que la primera barrera difícil de pasar es Latinoamérica, y obviamente llegar al mercado español es mucho más difícil, España es hiper cerrada. Hace poco sacó una nota con Duki en Rolling, de la que hablamos de la gira, del éxito de esta última gira española, y es muy loco, porque artistas que él admiraba cuando era un poco más chico, como Young Beef, por ejemplo, de Purgang, un rapero, un referente del rap en España, igual lo escuchaba de chico, y ahora se sumó a un show, por ejemplo. Claro, claro. Y lo de Duki, también es muy, mira, yo estoy trabajando, estoy terminando, no puedo decir mucho, pero estoy filmando un documental sobre la historia del rock en español, donde es un documental donde entrevistamos a los 100 músicos más importantes, de toda Latinoamérica y España, habla de hispana, va a salir el año que viene, en una plataforma muy conocida, pero bueno, sí, no la puedo mencionar en este momento, porque si no, me pueden, digo, mañana parezco muerto. Ya no hay más, se terminó acá, no hay más documental. Es un proyecto muy, muy groso, y entonces, yo soy el productor periodístico, tuve, mi función básicamente era conseguir a los músicos de todo el mundo, y, eh, la ayudaba al director a preparar las entrevistas y demás, y justo estaba hablando el otro día con alguien de México, del estado del rock, ¿viste? Siempre me gusta tener con esas charlas, las que está pasando, cómo se corrió el rock del mainstream, porque vos vas a un festival afuera de música, y los artistas más importantes son de hip hop, trap, y de música urbana, digo, hasta reggaetón, y habrá una o dos de rock, pero después, digo, electrónica, quedó corrido, cuando cinco años cerrás, la mayoría de las bandas principales del line-up, eran de rock, y entonces estamos charlando, y este tipo de México me dice, no, sí, ahora acá en Argentina, como la están pegándose, Duki, me lo nombró a Duki, digo, un productor más grande, digamos, más metido del palo del rock, y él solo me lo nombró a Duki, yo pensé, es increíble, como, no, no, son grandes en serio, tipo, no es que solo acá, tipo, es realmente una locura, tipo, trascendieron en serio, sí, y aparte, mira, a mí me pasó, yo el año pasado fui, yo, por mi trabajo voy mucho, viajo mucho a ver festivales de música afuera, y el año pasado me fui a Nueva York, a un festival, y en realidad fue un festival que estaba en una ciudad, Delaware, una ciudad de tres horas de Nueva York, que se llama Firefly, que es un festival donde tocaron artistas, no sé, como Kendrick Lamar, los Arctic Monkeys, por nombrar a algunos conocidos, y acampás cinco días en un bosque, y la cosa fue que el día que llegué, estaba paseando por Nueva York, y pasó un auto, y estaba escuchando, es una loca, y lo escuché a Kea cantando en el auto, y dije, qué flash, qué carajo, o sea, era como bizarra la escena, viste, me acuerdo que lo tuiteé, porque era como, hay un pibito de 18 años, argentino, que hizo un tema, y lo están escuchando Nueva York en un auto, ¿me entendés? sí, es una locura, y Nueva York es súper cosmopolita, igual tiene tipo, obvio, obvio, pero, pero sí, no es que estaba en una zona latina, digamos, no, estaba medio, en un lugar de ambiente, yanqui, yanqui, sí, no, no, es que posta, tipo, trascendieron, tipo, zarpados, mal, de hecho, si vos te buscas en YouTube, y hay un montón de videos muy graciosos, de gente como reaccionando, al trap argentino, claro, de Europa, de Estados Unidos, es como que, se pegó fuerte, de hecho, mirá, yo como trabajo en Rolling Stone acá, en Rolling Stone de Estados Unidos, están a pleno sacando notas con artistas latinos, este año, el año pasado, perdón, vinieron a cubrir la final internacional de la batalla de gallos, por primera vez, como Rolling en Estados Unidos, hizo una nota de la batalla de gallos, que mandaron gente acá para cubrir, mirá, y después sacaron, ahora están, bueno, con Bad Bunny, por ejemplo, es increíble, están a pleno, sacaron una nota re larga, es algo que antes no pasaba. Y lo que pasa es que el chabón también es hiper masivo. Hiper, hiper, y es como te digo, es el furor de la música latina ahora en el mundo, otra vez, como en los 60, su cuenta fue con la bamba, digamos, ahora está pasando otra vez lo mismo, y es increíble, porque digo, no pasó nunca en la historia de la música. Sí, sí, es raro, o sea, en Estados Unidos tiene mucho público, tiene mucha gente latina, mucha gente latina, que vive también, en lo que es Florida, y en California también, como ahí tiene demasiada cantidad de latinos, pero, sí, no sé, vos sentís que eso está pegando fuerte allá, tipo, pero al público no latino. Está pegando, de hecho, me pasó, mirá, yo en abril fui a Coachella, el festival de música, estábamos hablando un poco antes, en Los Ángeles, y en el line up estaba, bueno, por ejemplo, Rosalía, J Balvin, Bad Bunny, y hay un par más de artistas así como de reggaetón, un trap, hip hop, latinos, digamos, y la verdad que cuando estuvo, los diálogos J Balvin y Bad Bunny, que estaban un poco más temprano, fue increíble la fiesta que se armó, y yo, siempre que voy a un recital, como presto mucha atención, no solo a lo que pasa arriba, sino abajo, como el público, quién lo está mirando, si se saben las letras, si no, viste, si están como para pertenecer, o si están postas porque les gusta el artista. Que justo en ese festival en particular, estábamos hablando de que hay mucha gente que va como para pertenecer a un cierto estatus. Bueno, Coachella, para la gente que no sabe, es como el festival más careta, lo voy a decir bien dicho, careta de Estados Unidos y el mundo, porque es donde más invierten las marcas, porque van desde modelos, no sé, en el festival te podés cruzar a, digo, se van cruzando hasta Leonardo DiCaprio, hasta Justin Bieber, porque van famosos, bueno, está cerca, está a tres horas de Hollywood, claro, es ahí en medio del desierto, pero está ahí a tres horas de Hollywood, entonces es como las fiestas, y famoso el festival también por las fiestas que se arman en complejos alrededor, en piletas de famosos, digamos, claro, DJs, músicos, actores, entonces, tiene como ese glamour, tiene ese glamour, entonces es como vos, si vas ahí, sabés que como, bueno, el fotito en Instagram es como que garpa, digamos, es el lugar donde vas para sacarte la foto, más que, o yo, la gente que va, yo no, pero yo iba por la música, pero, yo en realidad voy porque quería mi foto en Instagram, papá, ¿para qué voy ahí? Exacto, saca una foto, 70 minutos sacándote fotos, posando ahí, hay como una especie de, hay una escenario atrás, claro, hay como, hay una vuelta al mundo, y la gente saca las fotos ahí, es como la típica, ¿viste? Pero bueno, la cosa es que fui, y me sorprendió, digo, cuando estaban Batman y J Balvin, porque los que estaban, no es que eran latinos, digo, el festival viaja gente de todo el mundo también, y hablé con personas, me hubo unas pidas de Noruega, ¿viste? No sé, unos pides españoles, que fueron, y todos estaban como muy copados, pero muy copados con la movida latina, y me contaban también que en sus países, como digo, salen de joda a la noche, y que están pasando esa música. Hay dos, yo así de viejito digo, hay varios personajes, ¿no? que ayudaron bastante, yo creo que uno puede ser Ricky Martin y Shakira, Ricky Martin un poquito más grande, ¿no? Pero Shakira tipo es... Ni hablar, bueno, y el otro más reciente que para mí es como Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee, Daddy Yankee fue como clave, pionero para que pase eso, digamos. Ya me acuerdo, yo también, ya había ido un poco antes a Estados Unidos también, y me acuerdo también que salía, y sonaba mucho Daddy Yankee en las temas de las fiestas. Es verdad, es verdad, sí, Daddy Yankee y banda. fue como que eso, fue como latinizando un poco también, la fiesta de afuera, pero es increíble, digo, lo que está pasando ahora es como, y mucha gente está como, la siento enojada, la gente, bueno, perdón, los periodistas más dinosabres, más grandes, como que el trap no es música, nada, también es como raro, ¿no? Lo que pasó siempre, ¿no? Sí, Lo de Papo que le tira, no sé, a quién es DJ Tiesto, no sé cuál es DJ, no sé cuál era, le tira, bueno, vamos a apretar los botones, no sé qué. Papo a Tiesto, la de, a Tiesto, se le sale del pendrive, se le sale del pendrive, es buenísimo, le tiras de alto bif, le tiras. Es buenísimo, es buenísimo, lo siento el laburo honesto, creo que le dice algo así. Y el tipo ahí comiendo, no seas tan tóxico. vas a atacar, claro. Bueno, hay mucho de eso, y con el trap también, porque muchos pibes que están haciendo trap, por ahí, no eran músicos antes, no es que estuvieron canto, digamos. Entonces también pasa, que es loco, porque para ahí hay alguien que no sabe afinar, pero bueno, con el autotune, la rompe, y aparte suena y está buenísimo, pero para mí, la música, incluso el rock, te digo, ya antes como, el rock no era sonar afinado, vos podés decir a alguien que tiene buena técnica, es buen músico, pero es lo que genera la gente. Digo, y si hay alguien que no afina, pero te llega la emoción, y te transmite algo, digo, ya está. Es el objetivo de la música. Te puede gustar o no. Exacto. Puede ser bueno técnicamente o no, pero si te transmite algo, para mí está buenísimo, digamos. Y eso ya es re subjetivo de cada uno. Si vos te gusta, te hace bien, te suma, lo que sea, o la pasás bien escuchándolo, Y si no serían todos cantantes de ópera, o sea, olvidate. Y un montón, aparte, un montón de bandas de rock hiper exitosas, tampoco son capaces que vocalmente los mejores. Ni hablar. O sea, después tenés gente como, no sé, Freddie Mercury, o así, por supuesto. Escuchás la pista sola, sin tocar de nada. Obvio, hay talentos que... Es increíble. Pero después hay otros que vos decís, tampoco son tan impresionantes. Tengo, perdón, tengo muchas ganas de ver, tengo ganas de ver qué estás diciendo. Mirá, era DJ Dero, tiene razón a esta. Mirá, yo no me acuerdo quién era. Para, che, muy enza de llanera, si el duende no estaba tanto de volver a su casa y prender. No, claro, porque después vuelvo y tengo que hacer stream, viste, el trabajo mío, muchas horas. ¿Tardás mucho? No, una hora, una hora. Y se re cagó, y se re cagó ti esto. Y ahora nos van a traer, así que si tienen preguntas para hacer... Mirá, si tienen preguntas, gente, se agotan siempre en la primera hora las entradas a Coachella, bien ahí, Billion Ironside, tiene razón. En una hora se agotan las entradas. Mirá, exactamente lo que dice Manuel Nirvana, sonaba horrible técnicamente, pero te levantaba el alma. Claro, y transmites. Bueno, 100% de acuerdo, digo, Kurt Cobain no era uno de los guitarristas, técnicamente hablando, más talentosos, y sin embargo, fue como la voz de una generación. Sí, sin duda. Porque en un momento, digo, se calzó, se puso en un lugar que nadie más que se llevaba la gente. Y transmitía lo que el grunge iba a transmitir los próximos años. sí, total. Digo, esa, no sé, me parece que cada era, cada etapa, década, si querés, tiene como la esencia de la juventud, que la contracultura quiere transmitir. A su momento fue el grunge, a su momento fue el rock. En la época rejodida, la de grunge, se hicieron mierda montones de gente. Estaban muy depresivos. Sí, en la época muy angustiante. Total. Pero bueno, y ahora me parece que el trap es esa música, digamos. Bien, y el trap tiene, es bastante controversial el tema del trap. Las letras, muchas son como muy copy-paste, parece ser, ¿no? Me gusta ese tema para charlar, porque, bueno, lo que pasa es que, ahora, muchos no saben, que la palabra trap viene de trapiche, o sea, el trapiche era el lugar donde se vendía la droga. Entonces, la trap house, como le dicen en Estados Unidos, era el que vivía de trap, vivía de vender drogas, digamos. Y después estaba como, de ahí empezó a surgir la música, en los 90, en Estados Unidos, en Atlanta, y en otros lugares por ahí. Entonces, nada, surgió como el término que dio eso. Entonces, era un género, es como que creía la cumbia villera. Obviamente, la cumbia villera está asociada, aparte de cierto sonido, como a la gente que viva en la villa, muchas que te contaban las experiencias de lo que vivían ahí, de amigos que salían a robar, de las drogas, lo que pasaba. Y el trap es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que hay mucha postura, acá en Argentina, hay mucha gente de verdad, porque si tenés un pibe de 15 años, hablándote de yo, la droga y el Ferrari, salgo de fierro, no sé qué, digo así, pero flaco, ¿de qué me estás hablando? ¿No tenés un Ferrari? Estás tomando todavía la mamadera. Estás tomando la leche. Hace cuatro años te hacía bien escuí tu mamá. ¿Me entendés? En cambio, por ejemplo, mirá, yo lo que digo, por ejemplo, muchos lo critican a Duki, pero Duki, el primer tema, Duki se llama No vendo trap, por ejemplo, ¿no? Que fue el primer tema que sacó que tuvo en seguida un millón de views. Y el pibe ahí, cantaba como dice No vendo trap, no nací en Detroit, no vendo trap, no sé, dice, como quiero sonar en YouTube this week, como quiero pegarla. El chabón contaba un poco lo que vivía, dice, como no tengo, no sé, como la letra habla un poco de la situación que vivía él. Y las letras de él se fueron modificando y la gente lo guardaba, pero el pibe sí cuenta cosas que vivió. O sea, te cuenta, sí, de repente la pegué, viste, las discográficas me quieren, acá, o sea, son cosas que yo a él, por lo menos en ese sentido, lo siento genuino en ese sentido. Como que esa... Pero después hay un montón de gente que te das cuenta que no es genuino, ¿sí? Esto no, nada, nunca, tipo... Es que por eso, un video, un arma de mentira y no sos así. Y para mí eso se transmite después porque el que es genuino le llega a la gente, lo hablamos hace un rato, ¿no? Con otras cosas, pero... Y el que no, no, va a quedar ahí porque vos cuando impostás algo en algún momento se termina la mentira, digo, podés caretearle un toque para pegarla, pero en algún momento se te cae la careta, en un momento, digo, pasan todos los ámbitos, no solo en la música. Y ojo, hay algo que lleva a eso, que hay un lema, tipo ese en inglés, que dice, fake it until you make it. Sí. Mentira hasta que lo logres, tipo, y funciona generalmente en el mundo artístico como del cine, tipo, de que genera una imagen como de éxito masivo, en este caso no es como de éxito, sino como, va, sí, a veces sí, porque dicen que la guita, tipo, capaz de tener dos temas y tienen 300 mil reproducciones y no sacás una verga con eso de guita, entonces no te hagas el guacho tirando balanes. No digo que Duki, Duki seguro está farmeando buena guita, pero hay algunos que dicen, no estás amigo, con el billete, ¿viste? Entonces, el fake it till you make it es como te va, te puede llegar a jugar en contra fuerte en algún momento, porque la gente se termina dando cuenta, estaba un pibe de 11 años capaz que le podés mentir, pero después ya pibe un poco más grande, gente un poco más grande, vos te sabes discernir, darte cuenta, este, no sé, no, la verdad que no, seguro no vive esa vida, entonces no sé para qué cuenta eso, no te parece genuino y terminás no consumiéndolo capaz que no te garpa tanto, a menos que el tema la rompa igual y te chupo como la música, la letra. Bueno, pasa, digo, hay temas que están buenísimos y la letra es una cagada y hay letras que están buenas pero ahí no la pegan. ¿Y cómo te pega? Depende, o por ejemplo, a mí las letras generalmente me chupan un huevo, si me quiero poner a, me ponga a leer un filósofo, ¿viste? No se mueve un poco a leer a... A mí me pasa, o sea, tengo momentos porque... Aristóteles, Sí, tengo canciones que digo, esta letra es una cagada pero hasta me la sé porque se me pega, digo, viste, no sé. Es como le pega a cada una, a mí me pegan más los días en general, por ejemplo, pero a otra gente le pega a banda la letra, es como, no, la letra de este tema. Pero bueno, volviendo al tema, es algo loco porque, viste, escucho a veces de mucha gente, leo, tú y tenías muchos padres como diciendo como, che, tengo mi pibe de 14 años hablando de culo, teta, plata, droga, droga a coger. Porque es muy loco lo que también está pasando acá en Argentina. Y medio misógino algunas cosas que están en un tema que está medio raro porque toda la sociedad está transformando mucho su vocabulario y acá, tipo, a las minas de puta y cosas. Es que creo que ahí hay una barrera como muy fina donde, nada, bueno, obviamente cada uno, pero como eso pasa como... No estoy criticando, porque ya se habla de la gente. Estamos hablando de las cosas que se hablan, ¿no? De cómo se lo critica o de qué es lo que se agarra para... Hay muchas críticas del lugar que se suele poner a la mujer en esas canciones, por ejemplo. Otros que dicen como, no, bueno... Que coger, cogemos todo. Cogemos nosotros, cogen ellas. Entonces, tipo, pero el tema de cómo usan las palabras... Y aparte las repiten. Uno la pone en un tema y todo después repiten de la misma forma, hablan de la misma forma. Bueno, ese es el tema que te decía, digo, que a pies de 13 años cantando de drogas, armas, no sé qué, que también, digo, lo mismo, cuando yo era chico era como la cumbia, por eso vuelvo al tema, era la cumbia villera. Entonces, no sé, a mí siempre me gustó mucho el rock, el hip hop, pero también, viste, salía a bailar y había temas de armas gratis. Sí, te iban a poner metálica. Por supuesto. Y entonces, que yo, viste, mis viejos me miraban como, ¿qué es esta porquería que estás escuchando? En esa época era, o ibas a bailar y había o reggaetón cumbia o, bueno, reggaetón un poco más adelante, pero cumbia. Cumbia. Y después, tenías otros boliches que eran más de electrónica. Sí, Cuando vos elegíamos un poco de electrónica o no. Y ahora es lo mismo, y ahora la gente, los que son los padres, miran los pies, ¿qué es esta porquería por el trap? ¿Qué sé yo? Pero para mí, digo, no sé, por lo menos en cuanto soñé y todo, me parece como mil veces mejor el trap que otras cosas que habían antes. Siento que aparte es un momento y que va a seguir avanzando, que es un adiós nuevo acá en Argentina. No, están mejorando, yo veo, y están saliendo nuevos artistas y chabones que empiezan a cantar mucho más también. Sí, sí. Y yo aprecio eso, ¿viste? Cuando, yo como te digo, soy más de la melodía, me gusta más el rock, entonces capaz que puedo apreciar un poco más eso y veo que hay algunos artistas que como que le meten más canto, ¿entendés? No solamente es como, porque eso es algo que a mí me pasa también que digo, son, la mayoría son artistas que salen de rapear, ¿no? Sí. Y el rapear es justamente, tiene mucho de práctica previa para vos poder improvisar, ¿no? Que es lo que hablábamos, tipo horas de estar. Viendo rimas, que a vos después te quedan loopeadas en la cabeza, vos decís una cosa, pum, tenés un pool de 20 palabras que riman con eso y buscarle la ocurrencia. Entonces yo veo mucho en lo que es el rap, eso me genera como, uy, la puta madre, qué locura de cómo combina las palabras, cómo rima. Sí, sí, groso. Muy bueno, ¿entendés? Pero después, en un tema, cuando se me ponen a rapear y no le meten nada de melodía y es como, taca, 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 a veces monotónico, tipo sobre un... Bueno, yo ahí el... No puedo apreciar tanto, Pero si no, mi preferido es Wos. Wos es un vi, Valentino Liga, es un vi que salió de las batallas de Hinto Escalón. Él está laburando mucho con Louta, un músico que la está rompiendo ahora y la verdad que no sé, tiene su último tema Animal con Acru, que es otro pi que salió de rapear en las plazas. Lo vi, lo vi el tema. Y la verdad que tiene ese enganche como decir, porque el tema empieza rapeando con todo, de repente un momento hay un silencio, hasta tiene una melodía, tiene un estribillo que es cantado. Sí, medio raro donde lo pusieron, lo pusieron como al final el estribillo y un poco en el tres cuarto del tema. Y después, aparte del tema hace como que da una vuelta el flow, el ritmo con el que están rapeando cambia totalmente. Y es un pibe como que no busca pegarla, no está haciendo lo que hacen todos, sino que busca, es como un artista, para mí, es un montón de música, pero además porque eso, los temas que hace Terraza, tiene otro anterior donde también tiene como melodías cantadas, como que trata de darle, eso, experimenta. Básicamente lo que es un artista para mí es no quedarse en un lugar cómodo, sino tratar de romper con lo preestablecido y buscar cosas nuevas. Y hay...